Paola y Rafael tienen tres años de matrimonio y una niña de dos años. Ella viene hoy a demandarlo, a exigir que despidan a la empleada doméstica que tienen y que tomen una terapia sexual para ver de qué manera rescatan su relación. Ella se dio cuenta que su esposo le estaba siendo infiel y se le ocurre la idea de emplear a una empleada doméstica, pero con un propósito doble, que le ayudara a ella en la casa y que también lo ayudara a él en ese departamento de la intimidad en el cual ella no podía actuar. Ahora se ha dado cuenta que su esposo tiene una atadura sentimental con esta mujer. ¿A alguien aquí le sorprende que después de hacer el amor se enamore una persona? ¿Qué ha enamorado de ella? La quiero, doctora, me gusta. Y lo considero normal. Lo he hecho con ella mil veces, me ha hecho sentir hombre, me ha hecho sentir vivo. Esa parte yo la comprendo. Qué bueno, doctora. O sea, pero... ¿Sabías tú que iba a llegar a esto, a la situación? No, no lo esperaba. No puedo planear todas las cosas. ¿Tú se qué pensabas? ¿Que ibas a tener sexo con ella y que no te ibas a involucrar? Bueno, así como ella se sentía en su depresión, yo también tenía una necesidad. Sí, pero hay una gran diferencia entre una enfermedad y entre una necesidad normal, humana. O sea, tú... Por supuesto que es una necesidad. Ella no podía evitar el sentimiento que sentía, puesto que la enfermedad te causa eso y no puedes evitarlo. Y la necesidad de la necesidad del hambre es el hambre, ¿no? Bueno, un momento, pero... O sea, de ahí a que te enamores, ¿por qué no te divorcias de ella y te vas con la otra? No es mi intención y creo que tampoco la de ella. Yo la amo. Pero... La verdad es que sí. ¿Por raro que suene? Yo la amo. ¿Seguir en lo mismo que tienes ahora? Sí, como ella propició. Ella fue su idea. Que quede claro y que conste. Recorremos que fue su idea. Ok. Sí, sí, suena raro, pero... Pero yo la amo y la amo. ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? Fácil, hasta que se cure. Cuando ella vaya a tener sexo contigo, ya entonces no te va a hacer falta la otra. ¿Y los sentimientos? Cuando ella se cure, cuando ella ya no tenga su enfermedad, hablamos. Ahora no, ella está enferma, yo sigo teniendo la necesidad. ¿O qué hacemos? También a Andrea le recuerdo que es una persona, doctora. ¿Cómo no? Entonces no se trata de, ah, ahora te vas y si en seis meses no me curé, regresa. No se trata de eso. No, 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 claro que no se trata de eso. No, no, no se trata de eso. Claro que no. Por eso te estoy diciendo que veamos con una persona especial que nos guíe. Vayamos, usted cuando tiene gripa, supongo que va usted al doctor, ¿verdad? Ella es la enferma. Bueno, no, por la vida no. Aquí no hay nadie más enferma. Rafael, ¿estás enfermo? ¿Por qué estás envisado? O sea, tú le reclamas a ella porque no está haciendo lo suficiente para mejorarse. Por supuesto. Ok. Eh, ¿ha venido ella? Sí. Vamos a invitarla, ¿qué pasa? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. ¿Sabes lo que está pasando acá en esta situación? Sí, claro que sí. Yo solamente venía a dar la fe de que ellos se aman. Rafa me lo ha dicho y estoy consciente de ellos y yo no quiero que se separen. Pero, pues realmente yo me he enamorado. Y voy a seguir con esta situación hasta que él lo permita, porque lo amo. O sea, que estás dispuesta a tener un pedazo del amor del hombre a que amas. Tú casi eres santa. Te tendríamos que canonizar. Pero lo amo y lo voy a hacer por amor. No, no es santa, está enamorada. Listo. Oiga, que las mujeres se enamoran. Todos los días nos enamoramos y uno no resiste las situaciones porque nos hemos enamorado. O sea... Pero lo amo y voy a hacer lo que él me pida. Aunque él esté feliz, yo estoy feliz. Es algo insostenible, doctora. O sea, yo ya no sé, yo ya le pedí a Rafa muchas veces que por favor que se vaya. No le veo el mayor problema, que vayamos con una terapeuta. Hay de las soluciones que buscamos a los problemas, las soluciones rápidas que buscamos a problemas profundos en la vida algunas veces traen más complicaciones que el alivio que realmente representa.